de una entrevista con Claribel Adames cariñosamente DJ Loba estará tan solo unos minutos con nosotros si ya debe estar ahí en segundos ya debe estar ahí, vamos a ver si los muchachos allá la tienen lista a la DJ Loba, ahí está hola hola corazón bienvenido a los osobrosos buenas tardes les corrijo Loba pelado, yo no soy DJ pues yo no mezclo así que dice aquí DJ Loba, yo ahorita me metí y busqué DJ yo estaba buscando también DJ Loba y qué es esto, Loba tú sabes que eso lo ponen precisamente por el trabajo que uno hace en las radios muchos de los oyentes en la emisora me dicen DJ Loba pero es bueno que la gente sepa que un locutor per se no es DJ y a nosotros por estar en cabina y manejar una consola nos dicen DJ DJ es el que mezcla el que tiene los platos eso es un DJ nosotros somos los votos debe ser una publicación en Instagram para que pueda educa un ching a los hay que educar pues bien pues bien resaltamos tu talento eres una joven que se ha destacado en el ámbito radial y eso nos lo orgullece a nosotros los jóvenes que tú estés en ese lugar que estás nosotros ¿nos escucha bien? sí mi amor los escucho tanto algunos jóvenes que dicen que no que las mujeres que siempre son machistas y aquí vemos y en nuestro país que se están destacando muchas mujeres así como tú mira para que tú veas qué tanto nos hemos destacado las mujeres en el renglón de locutora del año en el 2020 que es en el que yo estoy nominada a premio soberano somos cinco mujeres no hay ni un hombre ahí en el 2019 si está por ejemplo Luini Corporan y está Diego de aquí de Santiago que son los que están en el 2019 pero en el 2020 está perdón mira no hay que locutora locutora del año no locutora del año per se somos cinco mujeres que estamos nominadas mira que eso eso no lo hago claro aquí tenemos una mujer una mujer claro cuesta la niña es muy linda ay gracias mi amor mira ¿cómo fue ese momento en el cual tú te enteraste de que fuiste nominada a premio soberano como locutora ¿cómo viviste? ¿cómo fue esa noticia? a mí me dio un dolor de cabeza ese día ay 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 yo creo que fue la emoción realmente que tuve en el momento porque cuando estaban anunciando los nominados yo estaba en el programa radial otra vez en el radio show que se transmite a través de la calle 96.3 aquí en Santiago y yo en ese momento estaba en el programa y cuando dijeron renglón comunicación yo le dije a los muchachos vámonos para el anuncio yo necesito ver claro y propiamente cuando ya iban a mencionar el locutor 2020 ya yo estaba en el aire y al no expulsar esa energía de de alegría de alegría a mí hasta la yo tenía un dolor de cabeza pero era la emoción en verdad que tenía en ese momento para mí fue fue un momento muy bonito claro Claribel te sientes tú que serás la galardonada como la locutora del año y si no de ser tú quién te gustaría de las chicas que te acompañan que fuese la ganadora te voy a ser honesta yo creo que las cinco jóvenes que estamos ahí hemos trabajado para poder obtener el galardón el público nos ha apoyado ha sido parte de nuestro crecimiento que yo sí te digo a ti de por qué yo tengo quizás una ventaja delante de las otras cuatro las muchachas por ejemplo te voy a poner el caso de Angeli Baez Angeli es una locutora voiceover muy profesional de manera per se creo que no tiene ningún horario en alguna estación radial Diana Filpo sí tiene su programa que se llama Dando en la Diana en Nairobi Viloria trabaja en Noticias 5 con Alicia Artega y la otra joven se me va siempre el apellido pero la diferencia quizás que yo tengo con ellas es que yo me desdoblo en cualquier ambiente no es lo mismo tú tener la oportunidad de hacer un trabajo locutoril para un público urbano y que en ese mismo momento tú quizás puedas hacer un cambio a la parte quizás más formal a la parte quizás más barrial hay que tener código para todos o sea tú tú estás más preparada que las cinco que te acompañan no, no, no no hablo de preparación porque preparación tenemos todas lo que te digo es el momento que tú desdoblarte para hacer trabajos distintos yo entiendo que ese es uno de mi plus ¿verdad? Claribel ¿por qué no te vemos ya en sin filtro? ¿eh? ¿por qué no te vemos? se dice por ahí que eso fue culpa como de Amelia que el que el que a ella no le gusta lo sacan explícame eso nada más yo me digo como en el cumpleaños de Amelia que tú no te imaginas porque verdaderamente su cumpleaños fue un cumpleaños millonario y nosotras somos amigas fuera de lo que de lo que pasa en Sin Filtro nosotros de hecho estamos haciendo algunas negociaciones con la con la empresa de Santiago ¿verdad? ustedes saben que no es un secreto para nadie que ya él tiene un día que él maneja ya tiene otra estructura ¿verdad? para su empresa y se ha hablado de algunas negociaciones el detalle de Sin Filtro era que realmente para mí era muy tedioso el yo tener que dejar los proyectos que yo tenía aquí en Santiago e irme para Santo Domingo sin tener nada claro pero yo siempre he tenido la puerta del programa abierto de hecho hace como dos semanas estaba allá y los muchachos siempre han sido muy afectuosos conmigo que bueno mira después que te pusiste roca bella muñeca el DM como que está full y el novio celoso dime eso no el DJ lo que se está gozando lo de él porque él cogió su lucha conmigo está disfrutando está comiendo como es ahora el muchacho no eso sí el DJ se lo ha disfrutado yo creo él se ha disfrutado todas mis etapas porque antes de que yo subiera de peso él me conoció blanca yo siempre fui flaquita mientras yo antes de yo tener la relación con él yo digo que fue él que me engordó porque eso era un quipe allí un ayaro allí un chimi allí y un pica pollo y yo le daba dónde vámonos sin problema aparte que tenía tenía otras condiciones de salud quisieron que yo aumentara de peso yo en mi cuerpo produce muchas hormonas y después de la operación ahora yo he tenido que cuidarme como nunca o sea yo tengo un año ya que me hice mi cirugía estética y yo todos los días me doy mi mensaje yo voy al gimnasio yo como sano o sea esto ha sido un proceso realmente que ya es un estilo de vida para mí Claribel si tú ganara el premio ¿a quién tú se lo dedicarías? siempre tenemos a alguien especial a quien dedicárselo con el premio ¿pásale algo? ensayando muchas gracias a Croarte gracias a Cervecería a Carinian Cinemas que es la empresa patrocinadora en este año gracias a mi familia a mi esposo gracias al público y obviamente a papá Dios que me da la oportunidad ese va a ser mi discurso ella lo tiene escrito ella lo tiene escrito ella lo tiene escrito no lo tiene yo lo enseñé con el gado lo tiene ya en la mente lo tiene la gado Claribel y lo urbano contigo ¿cómo están? te enamoran te tiran mucho bien porque vemos con lo urbano esas presentadoras así que se ven bien esos tigres toditos me respetan manito para que tú tenga una idea de verdad yo creo que todo está también en el desenvolvimiento de uno como mujer en el medio y ellos todos me tratan con respeto me tienen cariño donde me ven son son muy afables yo no tengo problema con ninguno ninguno de ellos se me ha girado como medio raro nunca jamás por el contrario conozco a sus esposas la de la la los de la mayoría verdad y se portan muy bien conmigo tienen mucho respeto pero hay algunos que tú sabes que son picantes es lo que te digo todo depende del comportamiento de una como mujer y yo sé hasta donde llego y como manejo la confianza con ellos porque yo creo que si usted se pasa de confianza usted sabe que ellos se van a pasar también pero tú has visto quizás algún mensajito que vaya directamente a eso y tú quizás lo frenas no espérate no honestamente no y no que y ojo que hay peligro ahí cuidado eso no da lo loco no es que no guste porque a lo mejor ellos pueden hacerlo pensarlo pero no me lo pero no me lo expresan ok Claribel ¿crees que es más difícil destacar el trabajo desde Santiago por la fuerza de los medios de la capital? no de hecho mira el jueves estábamos en el encuentro de los nominados del CIBAO y hablaba con la vicepresidenta de Acrobarte filial Santiago y con la presidenta Grisbel Medina y me gustó mucho somos muchos nominados del CIBAO y eso es porque el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí ya se está tomando en cuenta para la capital o sea tú me ves que yo por lo menos una o dos veces al mes yo voy extremo que yo tengo una entrevista con esos programas importantes de Santo Domingo y es porque ellos le dan seguimiento a lo que uno está haciendo yo creo que las redes sociales las plataformas digitales han ayudado a que ellos vean lo que se está haciendo antes era más difícil ahora nosotros vamos en coche la generación de nosotros va en coche porque las redes hace que lo que no se veía antes se pueda ver ahora Clariverte sientes tú la presentadora actualmente del CIBAO que está en su momento la que mejor es en su momento la mejor del CIBAO ahora mismo soy yo va mejor él es tú mejor que la Perris pero es que ella no está sonando por ningún lado ok 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 dame el premio vea 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 ella se ganó el premio de locutora urbana del año ay no ella está nominando soberano como locutora ay no ella hace su diligencia para la capital no la que suena y la que tiene la vaina soy yo entonces que haya fronteamos porque podemos la Perris la fusión la de Danica la callaron oye que lo que pasa amores si tú no te la da la gente no te la va a dar claro pero yo si he creído oye yo solo yo creo que yo soy demasiado bacana y por ser tan heavy a mí muchas veces me han tomado el pelo ahora yo me la doy porque yo he trabajado para dármela y todavía me faltan muchas cosas pero yo entiendo que yo estoy en un muy buen momento de mi trabajo y de mi carrera a nivel personal también y eso yo lo expongo porque yo no yo no yo no le enseño ni le muestro al público ni a los colegas una cosa que no es yo estoy yo estoy mostrando y estoy fronteando con lo que yo he logrado amén así es muchas gracias Claribel por esos minuticos con nosotros te queremos y ya se nos fue el tiempo el tiempo en televisión es corto me voy pronto para San Francisco te esperamos un abrazo bye señores hasta mañana nos vemos